La tenemos a Sofía de Aquino, es la directora de negocios de Taquión. Hola Sofía, ¿cómo va? Hola, muy buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No sé si agradecerte por este estudio. Me pegaste un cachetazo con este estudio. Qué duro, Che. Son datos duros, pero definitivamente nos confirma que si tenemos, por lo menos en este momento también, en este año tan importante electoral, hay un consenso que tenemos todos los argentinos, que es básicamente, como en los números que recién mencionaba, estamos todos atravesando la misma situación, los problemas para los argentinos, más allá de la clase social, la región donde viva, el barrio, todo, son los mismos, en mayor o menor escala. Y digo, ahí mencionamos el dato sobre la inflación, que es hoy el principal hecho, que nosotros pensamos que este genera más inseguridad. Y lo paradójico, nosotros medimos este estudio nacional ya hace tres años, y vimos cómo fue migrando la percepción que tenían los argentinos de que les generaba más inseguridad a su vida cotidiana. Al principio, lógicamente, como dijiste, la inseguridad era un tema, los robos, las entraderas, ya hace año y medio era el principal problema que afectaba y afectaba a todos los argentinos. En el medio de la pandemia, obviamente, todo lo vinculado a la salud. Y hoy por hoy, el consenso fundamental que hay es, básicamente, el bolsillo. El bolsillo no está respirando. Hoy es el problema que más aqueja la sociedad, por lo cual también los argentinos se vienen manifestando, más que nada en los últimos tres meses. Sofía, tengo varias preguntas para hacerte. Raúl también tiene varias. Pero me gustaría que le contestes a aquellos que pertenecen al gobierno, ¿no? Que te dicen, pero ¿cómo puede ser esto cierto si cuando llega enero vos ves mucha gente en la costa? O ¿cómo puede ser cierto esto si llega un domingo y vos vas a un restaurante y quizás podés llegar a tener cola para conseguir una mesa? ¿Qué contestás ante eso? Bueno, ahí hay algo muy claro que, de hecho, como grandes conclusiones que sacamos de este monitoreo y de los últimos tres, cuatro meses, que es el tema así como grandes títulos en torno a lo que preguntás, que primero no ahorramos y lo que sobra lo consumimos, y esto sí es importante. Y todo lo que es la visión del largo plazo, de lo que es un sueño del largo plazo, del poder comprar su primera vivienda, del pensar, bueno, ¿cómo me proyecta futuro? Incluso en términos laborales, más que nada, pensando también en la juventud, que nosotros medimos mucho a la juventud para ver qué está ocurriendo con la celebración. La realidad es que el largo plazo no es solo un tema de la política que nosotros como ciudadanos decimos, no, porque la política no piensa en largo plazo, sino en corto. Nosotros ya también estamos obligados a pensar en el corto plazo porque la perspectiva de futuro, la realidad es que es desesperanza ahora. Entonces, ahí la verdadera discusión, nosotros vemos en el monitor, nueve de cada diez argentinos manifiestan que no es posible adquirir a una casa propia. Entonces, la verdadera discusión hoy, fíjate cómo está variando en los últimos años, no es, bueno, cuándo podría comprar mi primera vivienda, sino que la discusión hoy, incluso de lo que la política está trayendo en la agenda, no es el adquirir la casa propia, es el acceso al alquiler digno. Ya estamos hablando de que cambió el foco de la discusión. Entonces, estamos hablando de, los argentinos no están pensando en términos de, de cómo hago para acceder a algo que hoy se ve como un sonido inalcanzable, sino hoy, en el día a día, ¿cómo pago el alquiler para llegar al fin de mes? Claro. Estamos quemando lo que tenemos. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Porque vos sos muy joven, no te voy a preguntar por pudor de la edad, pero se ve en tu foto que sos una persona joven. Y no hace tanto tiempo, o sea, la historia de la Argentina es nada, cuando Raúl y yo éramos chicos. Nosotros crecimos en una sociedad, en un país, donde quizás, si querés, por el concepto de nuestros abuelos que llegaron con nadie, entonces entendían que el ahorrar generaba, ¿no? Generaba a futuro la realización de sueños. Y entonces, a partir de allí, siempre entendimos que hay que ahorrar, que vos tenés que ahorrar. Ahora se perdió. Nos han roto algo que es parte estructural de nuestra esencia como país, ¿no? El tema de ahorrar para crecer, para progresar, lo han roto. Y eso, te juro que me parece que es un golpe muy fuerte al esquema social de la Argentina. Sí, ahí tenemos dos temas fundamentales. Por un lado, es también un cambio de mentalidad intergeneracional. También ocurre eso. Hoy las nuevas generaciones no se proyectan al 100% en el largo plazo, sino que es más... Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para vivir en el día a día? De hecho, lo que nos marca el estudio es que los jóvenes, lo poco que ahorran, porque la realidad es que de la juventud, estamos hablando obviamente de 18 a 30 años, que diría, de lo poco que pueden ahorrar, solamente dos de cada diez jóvenes pueden ahorrar. De esos dos jóvenes, lo que te manifiestan es que ahorran para salidas recreativas o para pensar en algún viaje. En realidad es que el concepto del ahorro para el futuro, para una vivienda, un automóvil y demás, no se ve soslayado en esa generación. Y eso también es importante por el cambio de propiedades que tienen estas generaciones. Hoy el vivir las experiencias, el vivir el momento, es la base por lo cual la juventud manifiesta que luego de pagar los gastos esenciales es directamente donde lo destinen. Así es. Sofía, ¿cómo te va, Raúl Baja? Te saluda. ¿Cómo va? Como Gustavo te decía al principio, bueno, son números que son duros, ¿no? Que nos ponen entre un espejo en el que no nos queremos mirar, pero que, bueno, en definitiva, es bueno, justamente el espejo, es la realidad, ¿no? Son dos datos muy complejos. Yo pensaba, hay una palabra que, lo que decías recién, hay una palabra que casi, casi habría que sacarla del diccionario, que es ahorro. El verbo ahorrar ha dejado de ser cotidiano. El hecho de comprar una casa es hoy una quimera, es un sueño inalcanzable, y lo trágico es que el sueño más cercano es poder vencer a la inflación. Digo, es cierto, la Argentina está viviendo al día, la Argentina vive al día, vive con lo que tiene hoy y mañana vemos. Digo, eso lo hace cada vez más complejo y, en definitiva, lo poco que nos sobra es para pagar la tarjeta que nos permitió vivir el mes pasado. Vivimos a fuerza de tarjeta y a fuerza de lo que podamos pagarle al banco, ¿no? Solo es el deseo de que no nos echen para no poder soltarnos mientras nos estamos agarrando de la cornisa. Uno ve eso y es tremendo. Sí, hay un dato que nosotros preguntamos, porque obviamente tenemos la situación actual en la que estamos viviendo y también tenemos, nosotros queremos explicar al, bueno, sustraete un poco de tu realidad y respondeme respecto del ideal, de qué ocurriría en un caso hipotético. Entonces, le preguntamos a los argentinos si ganan la lotería en qué destinarían ese dinero. Y ahí lo que claramente está más que claro que cuando, en el caso de recibir a un ingreso extraordinario como lo que puede ser ganar la lotería, definitivamente los argentinos ahí manifiestan claramente el deseo de la vivienda. Claro. Eso es de la vivienda. Claro. Es la vivienda, es el vehículo y es como manifestarse, es el deseo de lo que realmente se puede llegar a manifestar y se puede llegar a tener en eso. Exacto. Ha dejado de existir el país en el que existía el crédito y el deseo de la casa podría llevar a cumplirse 20, 30, 40 años y ahora solo es comparable con lo extraño de ganar una lotería. Digamos, yo puedo tener una casa solo si gano la lotería y en todo caso es lo único que me permitiría ahorrar. Un elemento absolutamente extranjero a uno mismo que es ganar la lotería. Digo, Y ahí cuando mencionabas lo del ahorro, nosotros le preguntamos a estos argentinos que manifiestan que pueden ahorrar, que obviamente es un porcentaje bajo, pero ¿en qué ahorran? Es para entender un poco también cuál es el hábito de este ahorro. 3 de cada 10 quienes ahorran lo hacen en dólares. Claro. 26% plato fijo, 16% ahorran efectivo en pesos y un porcentaje mucho más chico obviamente también representado en las generaciones más jóvenes en distrito manera. Sofía, en base a lo que vos nos estás contando y recién decías que ustedes le dan muchísima importancia a la juventud, vos sos parte de ese grupo etario, ¿qué te dice el estudio y qué te dice comparativamente con tu experiencia personal, tus amistades, tu entorno con relación a la salida? ¿Para ustedes la salida está en Ezeiza? Para muchos de mi generación la salida está en Ezeiza pero no es tan digo, no es tan todo color de rosas como se suele pensar. Nosotros, bueno, claramente en nuestros monitores venimos pidiendo la pregunta de si tuvieras la posibilidad de vivir a otro país si lo haría. En términos de la juventud, 9 de cada 10 si tuviera la posibilidad se iría a vivir a otro país y cuando preguntamos en la razón del porqué es básicamente por la búsqueda de oportunidades de desarrollo es la principal respuesta que surge. Entonces, cuando quisimos indagar un poco más y acá también a mi círculo más cercano la realidad es que la búsqueda de oportunidades de desarrollo es el principal punto pero incluso surge también la pregunta de si el país me diría la posibilidad de desarrollar MEPA que no necesariamente implica que desarrollarme acá sea puede ser adaptarse a las nuevas formas de empleo a ser un nómade digital a entender que puedo exportar mi servicio que puedo apostar por mi país también si el país diera las condiciones para entender cuáles son las nuevas necesidades de esta generación y la agenda que está marcando esta generación muy probablemente elegirían quedarse porque de hecho es claro irse a vivir afuera y tomar esa decisión por el hecho de que sentís que tu país no te da las herramientas para desarrollarte no es una decisión fácil y no es una decisión linda tampoco y os están dejando atrás muchas cosas entonces el hecho de sentirte que no puedes estar apostando por tu país no es un tema del no porque los jóvenes no tienen patria los jóvenes tienen patria lo que no tienen son las herramientas para poder desarrollarse y eso es parte de la nueva agenda que marco de nuevo en este año electoral tan importante la agenda de la juventud va virando constantemente y por la lógica de lo que de como sabemos que se mueven incluso las redes sociales el mundo digital y demás va a una velocidad que es atroz entonces también hay una obligación de la clase dirigente y de todos los que tengan una candidatura que puedan entender y leer esta necesidad tan clara porque tenemos que capitalizar ese talento también vos sabés Sofía que hay un dato en este trabajo tan interesante que hace Taquion que me parece que de alguna manera también responde un poco a lo que plantea la juventud porque la juventud no hace más a veces que mirar cómo están viviendo sus padres para ver qué futuro les puede esperar y hay un dato muy tremendo el hecho de no más gustito el hecho de si tuvieras que vivir con la mitad de tu ingreso o porque tenés que pagar deudas o porque tenés que pagar la tarjeta todo el ingreso se va achicando o porque todo aumenta menos el sueldo digo ¿qué sería lo primero que sacrificaría plantean ustedes? el 30 y pico por cierto te dice que no van a salir más ni a comer ni al teatro que no va a haber compras extra en supermercados sea el gustito van a eliminar las suscripciones al streaming dejan de usar el vehículo para empezar a tomar transporte público dejan de comprar dejan de comprar ropas y libros dejan de comprar productos de cuidado personal digo pierden felicidad pierden felicidad y eso se ve también en tu hijo tu hijo también ve que vos te achicás entonces me voy claramente el tema del recorte de lo que es el poder adquisitivo el tema de la inflación más allá de que en este primer momento obviamente empieza a impactar en la mirada de largo plazo por lo menos de todo se consume cuando empezás a vivir con mucho más de lo justo y ya no te alcanza para pagar tus gastos potenciales ahí ya es otro cantar y ahí se afecta directamente el consumo lógicamente y ese consumo está afectador como marcaba recién lo primero que se corta son las salidas recreativas lo primero que se corta es esto que mencionabas aquello que te hace la felicidad por fuera también de lo rutinario pero bueno ya venimos también viendo la tendencia en alza de el uso de la financiación de las compras del supermercado ya estamos hablando de que las argentinas financian lo que es una necesidad básica poder ir al supermercado y poder consumir lo mínimo hasta incluso te diría lo que es la canasta básica y hoy la posibilidad de poder acceder plenamente a esto ya hablamos de gusto estamos hablando de una parte de la población privilegiada claro Sofía Daquino interesantísimo realmente muchísimas gracias por este trabajo y por esta charla realmente nos has enfocado bastante en donde estamos parados tal cual te agradecemos muchísimo gracias a ustedes Sofía Daquino la directora de negocios de Taquión ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?